20 hola hola amigas y amigos, muy buenas tardes no saben la sensación después de un año y dos meses de no haber pisado mi casa durante 30 años mi casa televisa que tantas oportunidades que tantas cosas maravillosas me ha dado y pues los tiempos de Dios son perfectos ahora regresamos tengo una cita con la señora Carla Estrada y entonces pues bueno no saben la sensación que es después de tanto y tanto tiempo miren esta es la plaza de las estrellas salvador esta es la casa, esta es la casa de las estrellas no, no para nada pero además están grabando, está grabando una entrevista nunca señales, nunca señales, no es, les decía yo amigas y amigos no saben la sensación, miren aquí están haciendo unas grabaciones con el maestro Flaquito Ibáñez y les decía yo que es un momento de series de sensaciones encontradas regresar, miren esta es la plaza de las estrellas de lo que es la fábrica de sueños de esos sueños que para muchos se han convertido en realidad y donde tantos y tantos y tantos años vine yo a diario, vine yo a diario ya sea a cantar, ya sea a prepararme y si no pues trabajando con toda la playa de artistas que Dios me ha permitido conocer y elaborar para ellos mi querida Angélica Rivera mi querida Alejandra Ábalos mi muy amada Prichus la Danis Castro mi hermana de la vida la señora Maribel Guardia tantos y tantos días que estuve en nuestra casa en Muévete en Muévete en Hoy y hoy como les decía amigos los tiempos de Dios son perfectos no puedo contar mucho al respecto pero tengo una cita muy importante en este momento entonces si me ven que voy caminando medio a prisa pues es porque la cita es a las 12.30 en el centro de producción cuantas y cuantas veces me metí aquí al almacén de escenografía miren este es el almacén de escenografía aquí está el pasillo principal en este pasillo es mágico porque todo mundo que venimos a Televisa cuando no tenemos que hacer pues estamos es el pasillo principal que desemboca a todos los foros entonces usted voltea para un lugar y encuentra una estrella voltea para el otro y encuentra otra hay quienes están comiendo quienes están tomando el café quienes están chismeando aquí miren tantas y tantas veces que esto este es el logotipo salvador este es el logotipo que tengo ponte ahí chavita no vengo solo saluda salvadorcito es el señor salvador Sánchez Ibarra el vicepresidente el vicepresidente del salón museo la doña el salón de fiestas y obviamente es el vicepresidente de todos los clubes de fans es por acá es por acá salvador de todos los clubes de fans de María Félix no puedo decir mucho al respecto aquí pues es para entrar al edificio donde están los altos mandos muy altos mandos están aquí en este edificio donde cada vez que uno tiene una cita bueno te quitan los zapatos las huellas pero pues bueno ahí están los dirigentes principales de este maravilloso y gigantesco castillo la fábrica de sueños y aquí seguimos no me encontrado a ningún famoso ninguno de mis amiguis de mis amigas pero ahorita que entremos seguro que me encuentro a alguien aquí donde están viendo que están llegando estos señores miren por aquí entramos nosotros a lo que todavía me tocó un poquito que es el CEA aquí está la escuela el centro de capacitación artística mira salvador este es el centro de capacitación aquí vienes si no has terminado la primaria pues aquí vienes a la primaria a la secundaria a la prepa y ya es el centro de capacitación artística luego aquí es un foro aquí se graba miren por ejemplo ahorita se está grabando vecinos es aquí y es uno de los foros no les puedo decir que número de foro porque tengo entendido que ya los cambiaron y yo les digo que tenía un añito y cachito que no había venido miren aquí vemos gente hacia arriba gente hacia abajo aquí ustedes ven esta camioneta con mucho equipo pues bueno porque porque aquí está van llegando de una locación si se fijan y lo más seguro es que la locación sea de hoy porque aquí está el foro aquí está el foro de hoy que es el foro 16 miren qué bonito miren qué bonito aquí están las unidades móviles vean qué bonito y seguimos seguimos nuestro camión ay aquí va el charolas todavía existe el charolas que es un señor maravilloso que volea los zapatos de todos los famosos y le pusimos el charolas porque cuando no quiere trabajar muy bien con la boca hacía el ruido de que ya quedaban lustrosos los zapatos aquí es el foro 16 y aquí se cuenta se se graba cuéntamelo ya y también se graba hoy porque hoy lo haces tú vente salvadorcito aquí ya estamos llegando miren este es el centro de producción o sea están las oficinas vente de todos y cada uno de los señores y señoras productores de la fábrica de sueños y aquí es donde tenemos la cita miren dice centro de producción de Televisa aquí está centro de producción y aquí es donde miren lo primero que nos recibe es la madre santísima de Guadalupe después comienzan todas las las paredes están adornadas y decoradas miren con las estrellas de la fábrica de sueños miren miren aquí ya llegamos este es el lobby así es que vean qué maravilla pero nosotros salvador salvador miren 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 aquí ya están las estrellas y nosotros miren qué bonito tantas y tantas estrellas tantas y tantas estrellas tantas y tantas estrellas juntas miren aquí está mi muy amada Ana Martín está normita herrera está el maestro alberto estrella miren aquí está alberto estrella aquí está el maestro arturo peliche aquí aquí está el maestro césar ébora está ya que bracamontes está gabriela goldsmith está jorge salinas y así miren acá está nuestra madre mayor cameluch carmencita salinas está la maestra la maestra sadiana abracho está marlen favela está el maestro chucho ochoa y así y así como esto vean la belleza y la grandeza de lo que es esto apenas es el lobby de el centro de producción de Televisa aquí les decía yo son las son las oficinas son las oficinas de todos y cada uno de los productores y de las productoras de esta empresa miren aquí bueno está el banco aquí me trae muchos recuerdos porque está en subterráneo el foro 8 donde tantas novelas hicimos miren aquí siguen los artistas mira aquí está la señora Carmen Armendariz la camisa blanca es la productora de este del nuevo programa de pepillo como se llama este y lo más bonito sabes que salvador que estoy viendo que hay artistas que ya están en la en otras empresas y sin embargo no han movido sus fotos mira ahí está Carmen Carmen Muñoz ya la viste ahí arriba de enamorándonos y están todos en un ratito te voy a llevar al pasillo de los artistas de la época de oro ahorita la señora Carmen Armendariz creo que creo que está regañando a alguien así que mejor corramos salvador ahora sí amigas y amigos ya nos vamos a planta alta porque las oficinas de la señora Carla Estrada están al fondo subiendo por estas escaleras estas escaleras si hablaran dirían a toda la gente que han transportado miren aquí ya vamos subiendo está en el ambiente tan de buen gusto todo perfecto cada quien en su en su oficina y demás miren aquí está la producción las oficinas de vecinos y así la producción del maestro Elías Solorio y así vamos a ir preguntando y preguntando dónde están las oficinas de la señora Carla Estrada miren producción Andrea Salas sí 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 nosotros mira nosotros vean vamos a preguntar porque estoy viendo que ya no está por ejemplo la oficina ya no está así que yo creo que ya algunas aquí está la voz miren las oficinas de lo que era la voz México los señores Galindo un segundo señorita perdón buena tarde las oficinas de la señora Carla Estrada sí estoy viendo que todo es diferente igual a la de arriba porque ahí está el piso no en este piso no en este piso muchas gracias amigas y amigos salvadorcito ya oíste que todo ha cambiado antes aquí estaban las oficinas que andamos buscando pero pues nos iremos a otro pichón aquí están las oficinas de renta congelada miren el programa que está teniendo tanto éxito ahora está muy bueno las oficinas de del estas antes eran las oficinas del maestro Ortiz de Pinedo pero ahora son de su hijo de Pedrito todo esto es Ortiz de Pinedo aquí hay otras oficinas de la voz aquí la producción de Genoveva Martínez de La Rosa de Guadalupe no es cierto Genoveva Martínez es de como dice el dicho miren ahora aquí Televisa International esto no lo conocía pero bueno vamos a subirnos al otro piso estaban en el tercero no sé es que ya veo que todo está cambiadísimo cambiadísimo no es por aquí no 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 es por aquí señorita buena tarde una pregunta estoy buscando las oficinas de la señora Carla Estrada tercer piso tercer piso muchas gracias esto sí lo sé entonces si las movieron porque antes estaban en el primero y ahora vamos al segundo piso vean qué belleza en un ratito vamos a dejar de transmitir porque obviamente pues ya ya llegué a las oficinas donde tengo la cita y por supuesto pues tengo que apagar el celular aquí estamos en el segundo piso pero nosotros vamos al tercero ahí vemos que está en una juntita de trabajo el maestro Miguel Ángel que es el productor de la rosa de Guadalupe que es el productor de la rosa de Guadalupe miren él es el señor el señor de pelito blanco es el señor Miguel Ángel que es el productor de la rosa de Guadalupe ah cuántos escalones hemos subido hoy aquí está el tercer piso ahora sí aquí encontraremos las oficinas que andamos buscando no sé no sé no sé si están aquí no sé si están aquí muchas gracias hemos llegado amigas y amigos ya llegamos ya llegamos este es el lobo el lobby de la fiesta señorita cómo está buena tarde tenemos una cita con la señora de aquí salvadorcito tenemos que ir corriendo al cardiólogo aquí está las oficinas si las cambiaron no era en este piso pero bueno amigas y amigos deseenme suerte y más tardecito pues ya les estaremos diciendo ok muchas gracias feliz martes 12 de marzo bye bye ya nos anunciaron ya nos avisaron que esperemos unos segundos y miren para que vean que efectivamente son las oficinas vean algunas de las telenovelas producidas por la señora Carla Estrada ya vieron amor real alborada en fin